A dormir lontito, a dormir lontito, ay como antes. Y hoy traigo una mascarilla muy fácil de hacer para quitarte 20 años y ponerte esa piel de la cara linda, rejuvencida, enfoliada y renovada. Así que vámonos por allá para hacer la mascarilla de hoy. Vámonos, vámonos. Y aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla de hoy. Aquí tenemos una cucharada grande de café. Tenemos tres aspirinas que le vamos a poner un poquitito de agua para que se vaya diluyendo en lo que vamos preparando la mascarilla. Y tenemos aceite de oliva, puede ser cualquier aceite. Yo tengo 100% aceite de semilla de uva, pero ustedes pueden usar cualquier aceite que tengan en casa. También el aceite de cocina, el aceite de almendra, el aceite de coco, cualquier aceite que tengas en la casa. Ahora le vamos a poner a la cucharada de café una cucharada de aceite. Recuerden que es una cucharada de café grande y una cucharada de aceite grande. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover con una cucharita estos dos ingredientes. La cucharada grande de café con la cucharada grande de aceite. Como ustedes ven, al ponerle un poquitito de agua, la aspirina ya se diluyeron. Y recuerda que le pusimos tres. Ahora le vamos a quitar un poquitito el exceso que tiene de agua, que se va quedando arriba. Y le vamos a agregar a la cucharada de café y de aceite, las tres aspirinas y lo vamos a mover bien. Esta es la textura que nos va a quedar en nuestra mascarilla. Recuerda que muchas veces se queda en la vasijita la aspirina. Pues lo que vamos a hacer es que con la cucharita la vamos a sacar y la vamos a poner en el café y en el aceite. Y lo vamos a mover bien. Les repito, los ingredientes es una cucharada grande de café, una cucharada grande de cualquier aceite que tengas en la casa y tres aspirina, que la vamos a diluir en un poquitito de agua. Y ya aquí tenemos lista la mascarilla, así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla. Y lo que vamos a hacer es que con nuestra cara sin maquillaje y lavadita, vamos a empezar a ponerla en toda nuestra carita con movimientos circulares. Ya ustedes saben que a mí me gusta ponerme las mascarillas con mis deditos, porque así me doy los masajes mejor y a mí me gusta. Pero si a ti te gusta con las brochas, pues la puedes hacer. Y vamos a hacer movimientos circulares por toda nuestra carita, como ustedes están viendo aquí. Abajo en el contorno vamos a pasarla suavecito, pero si la vamos a poner en el contorno también. Y ahora déjenme ponerme mi busca novio para un ladito, para ponerme en la frente. Vamos a poner en la frente y el busca novio que se queda ahí, mira, de verdad, verdadita, porque ese moco de gorila es un pegamento, es un glue, es, mira, pero bueno, de verdad. Y no se quiere quitar. Miren, les iba a decir, o sea, es un glue de moco de gorila, que es muy bueno para el cabello, y también lo tienen en pegamento para pegar diferentes artículos. Pero el de cabello es un glue. Miren, vamos a ponerlo en toda nuestra carita de esta forma. Y vamos siempre a masajear circularmente. Vamos a poner tres capas. Cuando yo les digo tres capas es que ya puse una vez, ahora puse otra vez, y ahora voy a poner la tercera capita, poniéndomela de esta forma, en la cara, y ya la voy a dejar puesta. La tercera capita la dejamos puesta, como ustedes ven, de esta forma, y ahora la vamos a dejar 30 minutos, y la vamos a enjuagar con agua tibia, y después con agua bien fría. Así que ahora vamos a relajarnos 30 minutos, vamos a dejar que nuestra mascarilla trabaje, y ya regreso con ustedes cuando me enjuague mi carita. Y después de lavar mi carita con agua tibia y agua fría, aquí estoy de regreso y me siento renovada, linda, bella, hermosa, sexy, sensual, con una piel hermosísima, solo me falta hacerme mis cejitas, y ya está. Miren esta piel como ha quedado linda, bella, firme. Recuerdan lo que siempre te digo, con la EDI vas a tener una piel joven, una piel firme, una piel linda, para que cada día te veas más hermosa, así como yo. Y esta mascarilla es súper fácil de hacer, súper fácil de ponértela, y vas a ver la diferencia al momento, así como todas las recetas de la EDI. A bajo costo, la mejor, y de verdad que trabajan, de verdad verdadita. La mujer que está en este canal, la mujer que se hace todas mis mascarillas, y usa mis productos de belleza, simplemente tiene la juventud eterna en sus manos. Les mando muchos besitos, cuídense mucho, muchas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanto amor, es el mismo que yo tengo por ustedes. Y hablando de ustedes, quiero decirles que cada uno de ustedes en este canal, está en mi corazón, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, y aún de vacaciones, no importa, seguimos trabajando, y ustedes siguen aquí con nosotros. Así que no te pierdas ningún video, porque todos van a estar buenos, de verdad verdadita. Muchos besitos, cuídate mucho, mira, recuerda que tú eres la mujer más importante de esta vida. Haz de tu vida lo que tú quieras, porque esa vida es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene que decidir por ti. Haz y ponte lo que tú quieras. Al que no le guste como tú eres, que no te verá. Al que no le gusta como tú actúas, simplemente que se aleje de tu vida. Nunca cambies, y nunca dejes que nadie te haga cambiar la forma que tú eres, porque cuando somos nosotros mismos, somos felices, así como yo soy, y nadie, absolutamente nadie, va a cambiarme nunca. Porque yo soy así, así soy yo, y así ustedes me quieren. Besito, y nos vemos mañana en el próximo video. Besito, las quiero muchísimo. Gracias. 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 Gracias.